El debate debería ser, o es mucho más primario, en tanto y en cuanto nadie quiera hacerse cargo que tiene un discurso de odio. Entonces, el discurso de odio es tuyo, no mío. Y la razón es mía. Y la razón es mía, lógico. Y el resto no se va a dar. Es tremendo, porque le preguntó dos o tres veces a este hombre si se hacía cargo, que lo que estaba haciendo era un discurso de odio, que es liso y llano un discurso de odio, y él no lo creía así. Un discurso de odio que no compartimos, ¿no? Pero piensa de esa manera una gran parte de la población. Hay una gran parte de la población muy enojada. Sí, sí. Lo que pasa, a mí me parece que hay que distinguir el malestar, porque existe malestar, nadie está bien. Que tampoco está mal, digamos, que uno se sienta... Es lógico, es un sentimiento lógico y razonable el malestar. La crítica, la crítica es, alimenta la democracia. ¿Por qué? La democracia son, digamos, toda una serie de diversos, la posibilidad de expresarlos, de reconocer alguna equivocación, de ir alimentando proyectos, y eso se hace de la diversidad. Entonces hay que aceptarla la crítica. Y la crítica es de la oposición al oficialismo generalmente, también del oficialismo a la oposición. Ahora, otra cosa es alimentar la virulencia, la descalificación. Te doy un ejemplo. Una cosa es decir, es una casta política, que puede ser una categoría analítica, ¿sí? Hablo de mi ley en este caso. Sí, sí. Y otro es todo lo que viene detrás. De inmundo... No, porque eso va alimentando toda una cosa... Que termina en el que hay que matarlos. Exacto. Y ese hay que matarlos, que es una expresión de deseo extrema, por ahí puede pasar a la acción. Es que pasó, Carlitos. A ver, el intento está y le gatillaron el arma, o sea, muy fuerte, más allá de lo que uno pueda pensar o no, de la figura en este caso, que es la vicepresidenta de la nación. Yo vuelvo un poquitito, ya voy con los mensajes, ¿eh? Al tema de los medios, Carlitos. A mí me preocupa mucho eso. Yo estoy lejos de poder subirme a las mesas importantes de tipos que piensan de muy buena manera. Pero por ahí me siento a ver ciertas entrevistas, como la última que dio el presidente de la nación, en donde espero algo más de los que entrevistan también, ¿no? Que me den la opción a mí, como un tipo que está a mil kilómetros de distancia de televidente, de poder sacar alguna conclusión, algo, y no ir detrás del título solamente. No, la re-pregunta que no le dejan casi terminar una idea, en pos de dame un título, que mañana sean mil likes. Sí, a mí no me gusta ese modelo periodístico. Pero es probablemente. No me gusta ni por la forma ni por el contenido. La forma de esto es estar interrumpiendo permanentemente, que lo vemos en todos lados, donde eso, ¿no? La cuestión efectista, y no lo analítico, lo profundo, que también hay un público para eso, pero no ensayan por ese lado, sino justamente por la búsqueda del efecto, lo que vos acabas de decir, eso a mí no me gusta. Y después, bueno, desde el punto de vista del contenido también, porque ya viene, digamos, prefijado, te diría, con el prejuicio de qué va a pasar con este entrevistado y hacia dónde quiero dejarlo. Eso a mí tampoco me gusta, no va conmigo. Porque además siento que muchas veces, Carlito, nos privamos primero de este famoso diálogo enriquecedor desde la diferencia propia que tiene que existir y que va a existir siempre, pero que a veces te lleva a tener este, bueno, un punto al final que puede ser mejor, mejorar una idea, por ejemplo, partiendo de dos ideas distintas. Claro. Y veo que nos prohibimos eso, y además, yo soy muy autocrítico de los medios en el sentido de que muchas veces hablamos de víctima, intentando desconocer que detrás de esto también hay muchas veces intereses, hay muchas cosas en juego. Entonces, esa línea que siento que muchas veces estamos más lejos, lo generalizo y seguramente no está bueno y habría que individualizarlo, no me gustaría hacerlo. Ahora te doy un ejemplo. Bueno, yo creo que los medios también están polarizados en función de este sistema como se ha armado, ¿no es cierto? Entonces están los medios hiperkisneristas, bancados por el gobierno o por amigos del gobierno, ¿no es cierto? Y los enemigos del gobierno, ¿no es cierto? Los llamados medios hegemónicos, ¿no? Grupo Clarín, está La Nación allí. Y te encontrás, por ejemplo, en Clarín, ayer una columna que decía algo así como la bala no salió, pero el fallo que va a salir. Pero también lees en página 12 un título que dice detrás del revólver está Macri, López Murphy y Carrió. A lo mejor me olvidé de Patricia Bullrich. Y no es así. No sabemos si detrás de ese revólver está quién. Acaba de decir Dalbón, el abogado de Cristina, que es una especie de, digamos, no te digo autotentado, pero dice fuerzas propias, algo así, dijo. No sabemos. Está la justicia allí investigando, puede ser una bandita de ridículos absurdos que pueden cometer una cosa, una tragedia nacional. No sabemos qué hay allí. Hasta el momento no parece haber una ligazón directa de este grupo con la política formal. Pareciera que no. Hasta el momento, ¿no? Ahí yo discrepo en un punto, pero digamos en un sentido más filosófico, porque me parece que hablar de un grupo de locos, así como salidos de la nada, de la estratosfera, hace que nadie pueda hacerse cargo. Tampoco estoy de acuerdo con qué decir la Macri hizo voz. Yo no dije eso. Digo, puede haber un ambiente, un sistema social, político, del cual estos grupetes pueden ser emergentes. Pero digo que no veo una ligación formal, una ligación formal, ni con Macri, ni con todos esos. No, por supuesto, eso está clarísimo. Después me parece que reconocer que no salen de un repollo, como de hecho ayer lo decía Alberto Fernández, es parte de este debate que estamos buscando. A ver, ¿quién alimenta esto? Claro, no salen de un repollo, pero tampoco es como dice Alberto Fernández el día en que en caliente habla en cadena, diciendo, es la oposición, es la justicia, la justicia que está enjuiciando a la vicepresidenta y son los medios de comunicación. Eso dijo el presidente de la nación. Eso lo que hace es alimentar la grieta. ¿Dónde están los asesores, los tipos que tendrían que guiarles un poco en el discurso? Encima viste que hay una frase que es muy vieja, que es que se calienta, pierde. Y vos decís, ¿en qué momento? Yo no entiendo semejante estructura, que nadie pueda parar un poco la pelota en esos momentos, me llama mucho la atención. Claro, porque perdió la oportunidad el gobierno de capitalizar el repudio generalizado. Recién Julián decía, esos que dicen, por ejemplo, qué lástima que la bala no salió. Eso, perdón, eso lo dijo al aire una televidente con Julián. Le puso el micrófono y le dijo, qué pena que no salió la bala. Fue tremendo. Hay gente que piensa así, pero creo que ha habido todo un marco de repudio generalizado a ese suceso que afortunadamente, bueno, no pasó a mayores, ¿no es cierto? Pero es un llamado a atención gravísimo y está bueno que lo estemos charlando nosotros y que todo el mundo pueda... Ahora, me parece que el gobierno no capitalizó la posibilidad de una convocatoria genuina a bajar los decibeles a la mesa de diálogo, como hizo después Guado de Pedro, que llamó a un par. Claro, claro. Después sale la... Pero tan claro, después la crítica que le hacen es que no lo formaliza, o sea, no hay como algo institucional. Esta pregunta, ¿tiene que salir necesariamente del gobierno esa convocatoria? Siempre el que convoca es el gobierno. Siempre, siempre. Independientemente del que sea. La oposición es la que se queja, la que critica y demás. Entonces, es el gobierno siempre, en cualquier sistema, el que tiene que ser el convocante, el que tiene que tomar las iniciativas, ¿no es cierto? Eso no significa que alguien, digamos, le diga... Desde la oposición diga, che, juntémonos. El gobierno, por supuesto, ¿no? Pero quien toma la decisión de armar una mesa y pueden quedar las sillas vacías, es el Estado Nacional, el gobierno. Eso también vale para el sindicalismo, vale para todo tipo de... Para la provincia. Para la provincia. Siempre es el gobierno. Es el gobierno el que debe convocar. Si tiene un proyecto para modificar la Suprema Corte, primero tiene que convocar a sus pares de cambio a Mendoza, cosa que no lo hizo, no lo hizo con el provincia. Hablando de lo provincial, ¿no? De lo provincial. Quieren modificar el funcionamiento de la Suprema Corte, un proyecto, digamos, audaz, que está en la legislatura, se tiene que debatir, es el ámbito de la democracia, es cierto. Pero hay mecanismos también de la democracia que te aconsejan. Bueno, primero llama a los propios, que no se enteren por los medios que hayan... Bueno, ya lo dijo Mar de Marchi con ustedes en el mediodía. Dice, a mí nunca me... Hubiera sido genial que lo habláramos antes, pero nunca me convocaron. Y ahora sale él con toda esta crítica que seguramente asemella en el oficialismo local. Por supuesto, y convocada a todos los miembros de la Suprema Corte para ver qué opinan, cómo se puede mejorar este mecanismo que está mal. ¿Por qué está mal? Y porque sería mejor un sorteo antes que todas las causas recaigan en esas salas. A ver cómo lo mejoramos eso. Y bueno, esos son los actores, si no se sienten convidados de piedra, se sienten atropellados, y salen después con las críticas. Eso también se milita. La convocatoria, insisto, siempre es desde el gobierno. Mensajitos 2 y 1 y 3, y vamos cerrando. Se nos pasaron 42 minutos, Carlitos queridos. Cuarenta y 1 y 3. Dice, ¿cuánto vamos a echarle ahí? No sé, vamos a ver cuánto sale. Y ahí vamos. Buen día, amigos. Nadie en su sano juicio apoyaría un discurso de odio. El odio es un sistema creado por la estructura política para crear grietas. Divide y reinarás. Más claro, dice Miguel de Godoy Cruz. Saludos. El odio y el discurso del odio es incentivado por muchos medios de comunicación y por muchos comunicadores. Buen día. Alfonsín sufrió los discursos de odio por parte de la sociedad rural, los mismos que históricamente no soportaron los gobiernos populares, los mismos que tienen los medios de comunicación y manipulan a la gente. Buen día, chicos. Los que inventaron los discursos de odio fueron los políticos. Por eso la grieta que existe. Saludos. Buen día. Me gusta mucho su programa. Solo soy un espectador. Pero el nivel de agresión que se oye en los medios es terrible. Uno puede decir que una persona es un delincuente. Pero la forma, el carácter y la agresión son terribles. Un punto allí. En los paneles deportivos también. Casi se agarra una piña. Es vergonzoso. Pero hay que separarlo del panel, al agresor. No, pero garpa. Garpa. Termino un lugar el mío. Bueno, ¿te acordás lo que pasó con Casero? En la mesa con Majul. Sí, también. Pero en el periodismo deportivo ha llegado, yo que vengo de, qué sé yo, de otra escuela, ha llegado a punto que ya... Pero no fue parte del circo de Pagani eso. No sé, pero... Perdón, nos corremos del tema. Ahora Pagani, pero arrancó antes. Yo me acuerdo cuando estaba Aldo Proyecto, por ejemplo, unos paneles que vino acá a Mendoza, a la escuela de periodismo deportivo, yo le dije, ¿eso qué pasa? Tribuna Caliente creo que se llamaba en esa época. ¿Eso qué arman? Me parece que no es conducente porque no se puede sacar conclusiones de más. ¿Es todo un show montado para pelearse? Esa es la televisión, me respondió. Ah, bueno. Está bien, está bien. Buenos días, ni lo promuevo ni lo apoyo. Creo que es parte en estos momentos de instalar esta discusión en la agenda y desviar la atención de lo que pasa. Los discursos de hoy son totalmente negativos. Buen día, lo que pasa es que no nos respetamos, dice, creo que es ya el último mensaje. Bueno, 9.44 minutos. Carlitos, gracias. Yo quiero dejarte a vos el cierre. Si se puede justamente establecer quizás una idea final de esto que hemos charlado. ¿Me puedo quedar una hora más, por ejemplo? Bueno, primero gracias, muchas gracias a ustedes, al público que se interesa por estos temas. Creo que todos podemos aportar una cuotita, ¿no? Una cuotita de bajar un poquito en la familia, en las discusiones con tu cuñado, con tu primo, los amigos, ¿no? Cuando se juntan en el asado, para discutir cualquier cosa que a veces se levanta el tono y después se manda un mensajito, che, perdón. Eso está pasando también, ¿no? En las redes sociales, ¿qué uso hacemos en las redes sociales? Me parece que es fundamental. Y no nos prendamos tanto a la guerra entre los políticos. No, no es la palabra. A la polarización entre los políticos, porque mucho de eso está orquestado. Porque está analizado, está estudiado. Porque sirve. Porque sirve. Alguien gana. Y después pierde con eso. Insisto. Lo hizo Cristina desde el poder cuando era presidenta contra la oposición. Y después lo hizo Macri. Y la levantó a Cristina y, bueno, como contrapeso, como fue un fracaso el gobierno de Macri, la gente fue a la opción. Eso de la polarización en la política está absolutamente orquestado. No siempre es espontáneo, quiero decir. Desde allí es donde yo creo que tiene que haber una convocatoria a un pacto de convivencia, a un pacto de a ver cómo dirimimos nuestras diferencias, porque primero está la República Argentina y sus habitantes. y después los políticos circunstanciales y los partidos. Carlitos, gracias. A ustedes, eh. Muy amable.